Ya lo sabe entonces, información importante para que cuide su bolsillo y no se deje coger la tarde con este pago. Y cambiemos de tema, pasemos ahora a la nueva gerencia del hospital, porque sí, este año 2022 ha traído muchos cambios especialmente para el sector público y como ya lo anuncié, el hospital Nuestra Señora de la Candelaria estrena nueva gerencia. Esperemos que este cambio sea muy positivo para todas las personas que habitamos en Guarne. El hospital Nuestra Señora de la Candelaria cuenta con nueva gerencia. El equipo periodístico de Noticias Cable Plus estuvo hablando con el gerente Nemesio de Jesús Cataño Córdoba y esto contó sobre su llegada. En cuanto a un hospital organizado, con diferentes áreas, las cuales hay que fortalecer acá a nivel institucional y con mucho ánimo de trabajar por la comunidad. Dentro de los retos que tenemos acá en el hospital está lo que es mejorar lo que es la oportunidad de los servicios, tanto en la parte médica como odontológica, lo mismo que en el servicio de urgencias y algo muy importante es que estamos haciendo toda la gestión para tener el servicio de imágenes diagnósticas acá en el hospital. El nuevo gerente contó además que el primer acercamiento con los funcionarios del hospital fue positivo, pues se dio un espacio de buena comunicación donde se planteó la forma de trabajar, enfatizando la participación y colaboración de todo el equipo. Toda la comunidad del municipio de Guarnac estamos acá dispuestos a seguir trabajando por todos ellos un hospital de puertas abiertas que cada día trabajará en el mejoramiento de los servicios.